Hola, buenas, aquí Carré y bienvenidos a Blitz Brave Souls y en este vídeo os voy a enseñar la tier list del Global. Pensaba hacerla también del servidor japonés, pero prefiero hacerla del Global ya que si no serían vídeos muy extensos. Y en el Global tienes un mes por delante entero desde que salen en el servidor japonés los personajes. Yo por ejemplo juego en ambos servidores y me puedo enterar bastante de estas cosas. Además me quiero dedicar al servidor global exclusivamente por el simple hecho de que está en inglés y es más fácil, hay más gente, etc. ¿Qué voy a explicar en este vídeo? Pues voy a ordenar los personajes por tipos y voy a hacer el tier empezando por el mejor personaje que yo decida junto con unas personas que me han ayudado por grupos hasta el top 5. Decid así de golpe que estas listas son orientativas y no son definitivas. ¿Qué quiere decir? Que estos personajes os pueden... bueno, esta lista en general os puede servir como guía para vosotros decir mira, tengo este personaje, está bien en el PvP, tal, pero siempre un personaje bien equipado. Por ejemplo, en este tier no va a estar Bastolor de Ichigo como atributo Vine, pero un Bastolor de Ichigo yo sin embargo lo utilizo mucho. Estoy en Lieutenant, en Teniente y me va muy bien, así que no es una lista definitiva, es más bien orientativa. Además voy a explicar al personaje, voy a explicar un poco así por encima lo que hace y la build ideal para esto, si va a ir con Chapis o con Tensintai. También deciros que si digo Tensintai se refiere a una build especial, o sea, dedicada a subirle el especial sobre todo y en general la vida. Vamos a empezar por el atributo Heart o el atributo Morado, como queréis llamarlo. Y vamos a empezar por el número 1, Tsukishima. ¿Por qué Tsukishima está en el top 1? Es el mejor personaje. Básicamente porque, aparte de ser cuerpo a cuerpo y su pasiva no se utilice, da igual eso, tenemos como primer Strong puede meter Weakness y Escenaria. Como segundo Strong cura un 20% a todo el equipo. Si os montáis un equipo con los 3 personajes con Hoyo Kuzi, os vais a curar la vida de un Strong Attack. Y su tercer ataque mete en área a toda la sala. Además, su especial mete Weakness a toda la sala y no pega poco, la verdad. No obstante, tiene Debilitator, que hace que su efecto de Weakness sea incluso mayor. Y este personaje se puede equipar tanto con Chappie como con Tensintai. Lo puedes dedicar a una build especial o a una build directamente con Chappie. La curación no se ve anulada, no se ve modificada por tener Chappie o no. Depende del especial. Sí que el daño del Strong, pero no la curación. El siguiente personaje que nos encontramos es Sode Nosirayuki, la Zampakuto de Rukia. Tenemos un personaje con mucho ataque y en 6 estrellas tiene Adrenaline. Por lo tanto, va a atacar incluso más rápido. Este personaje está en el top 2 por el simple hecho de que congela con absolutamente todo. Sus ataques normales, sus 3 Strongs y su especial. Bien, se ha dicho que su especial no es a toda la sala, sino es un cono delante suya. Entonces, muy rara vez va a dar a los 3. De todas formas, este personaje se utiliza con Chappie y reducción de daño. O sea, Full Damage Taken y va muy bien para PvP. En el tercer puesto nos encontramos con Hogiku Aizen, un personaje que es bastante bueno para PvP. Algunos dicen que Iba es mejor. Yo defiendo que Aizen sigue estando bastante bien. Sus Strongs pegan prácticamente a los 3. El tercer Strong suele pegar a los 3. El primero pega en un área hacia adelante y el segundo es el Kurohitsugi, que pega bastante y hace bastantes sticks de daño. Además, tiene Bombardment en el especial. Por lo tanto, si lo llega a coger, pese a ser como so de un área delante suya, suele pegar a bastantes enemigos y matar de 0 a 100 a, por ejemplo, un Kenpachi. Se suele utilizar con Tensintai y Links de DT o incluso Doge. Además, debido a que sus ataques normales son muy rápidos, también se suele utilizar con Chappie. En el cuarto puesto nos vamos a encontrar con Toshiro Hurt. Es un personaje muy muy bueno y que decir, tiene 626 de especial y Frenzy, además de tener un Vortex y que sus ataques sean en una amplia área. Build de Tensintai y Arreando. Por último, vamos a hablar de Ulquiora, segunda etapa. Va a ser lo mismo que Toshiro. Build de Tensintai, mucho especial y Frenzy. Pega en área con su tercer Strong Attack. Y es muy bueno en plan contra Bastorror de Ichigo, contra Toshiros, contra Gingos. Es bastante bueno por el simple hecho de que puede matar de un Strong Attack. Vamos a pasar ahora al atributo Mine, al naranja. Para empezar nos vamos a encontrar con Toshiro. ¿Por qué con Toshiro? Porque, aunque muchos me llaman al loco, Toshiro sigue siendo uno de los más fuertes. No por sus habilidades, sino porque su especial congela en área. Entonces, al momento en que coge el especial ya has ganado la partida. No es que congela en área, sino que congela toda la sala. Y además es un muy buen tanque. Con Lynx, aparte de tener Chappie, con Tensintai suele funcionar bien, pero no resiste tanto. Con Chappie Headband y Lynx de Full Damage Taken suele tanquear muchísimo y bastante bien debido a su nulidad de atributos. Y además, Toshiro puede congelar con absolutamente todo. Sus ataques normales y sus tres Strongs. Aparte del especial, como he dicho, es en toda la sala. En el segundo puesto nos encontramos con Ginyou. ¿Por qué Ginyou y no, por ejemplo, Hiyoro y Maru? Porque Ginyou, aparte de su pasiva a salvarte de muchas cosas, no es tan importante como la de Sugishima, que es de daño a vida completa. Sino que es que cuanta menos vida tengas, llegas a un porcentaje de vida, creo que es de un 30%. Se activa la pasiva y aumenta un 20% el daño de absolutamente todo. Entonces es el as de la manga que tienes. Además, es un personaje que se puede utilizar híbrido, tanto con Chappie como con Tenshintai. Ya que su especial pega en un área bastante grande. Y sus Strongs no suelen ser... suelen dar gran parte del área. Tiene el impulso, tiene el Getsuga Tenso este de poner el... ¿Cómo se dice? De la espada y salir ahí como si fuese un cero. Y tiene el ataque en área delante suya. Entonces es un buen personaje tanto con Chappie por su pasiva como con Tenshintai. En el siguiente tier nos encontramos con Gyoro y Maru. Gyoro y Maru es un muy buen personaje, pero se utiliza sobre todo con Chappie, ya que su especial es en línea recta al igual que Sode no Shira Yuki, que es delante suya. Esta es en línea recta y no suele congelar a los tres personajes. Muy rara vez lo hace. Se suele utilizar con Chappie, ya que pega relativamente rápido. Y lo más importante de este personaje es que congela con todo. Igual que Toshiro, congela con todo. Y además, este personaje está en este tier por su pasiva, que es que reduce el efecto de congelado. Tiene Freeze Duration de un 65%. Es decir, hace counters a Toshiros, hace counters a Sode no Shira Yuki, hace counters, por ejemplo, a la Halibel de Navidad. Hace muchos counters debido a esta pasiva. Y el puesto número 4 se lo lleva Yumichika. Yumichika Tag Team. ¿Por qué Yumichika Tag Team? Diréis, ¿pero qué tiene de especial este personaje? Pues que aparte de que puede llegar hasta el 48% de Dodge Rate, al igual que Barragan, su especial mete también Weakness, que lo hace un personaje muy, muy, muy fuerte. Además, todo se ha dicho que este personaje pega muy rápido y sus Strong Attack no son cancelados. Hay algunos Strong Attack que pueden ser cancelados. Por ejemplo, el Kurohitsugi, el segundo Strong de Houguizen, puede ser cancelado. Pero en este caso, con este personaje no puede ser, ya que se utiliza, al ser un Tag Team, a otro personaje, la animación utiliza a otro personaje para emplearlo. Entonces, nada más lanzar el Strong Attack, el personaje aliado, o sea, tu Tag Team, lanzará el Strong Attack y aunque te peguen un golpe y no lleves poise como los Kenpachis, no se te cancelará. Se suele utilizar con Full Dodge, es una inutilidad utilizarlo con Damage Taken y, por lo general, va bien con Chapis, pero también va bien con Ten Shintai. Por último, y en el quinto puesto, tenemos a Full Brin Byakuya. No es un personaje muy destacable y en Japón enseguida lo han quitado del tier al salir el Green Joke Frenzy con 630 de especial. Es un personaje que tiene vortes alrededor, así que pega, aunque no pegue, ya que sus... ¿A qué me refiero con esto? Sus Normal Attack suelen ser muy rápido cancelados, ya sea de un autoataque o de un especial enemigo, y también tienen un pequeño vortes, su último Normal Attack, pero sus demás Strongs no suelen ser muy fuertes. Este personaje se suele utilizar con Ten Shintai, se suele, a veces también se utiliza con Chappie, pero ya digo, sus Normal Attack pueden ser cancelados. Se utiliza con Ten Shintai, ya que el vortes pega mucho y tiene un 25% de Sub, de Strong Attack Damage. Así que sí que se suele utilizar esta build, cuanto más especial mejor, para que el vortes haga más daño, ya que a veces puede pillar hasta dos personajes, pero no es un personaje, en este caso, que destaque mucho. En el siguiente tier vamos a tratar del atributo Speed, y en el primer puesto tenemos indiscutiblemente que nadie tenga ninguna duda a Godpachi. ¿Por qué a Godpachi? O a Kenpachi Full Brink, Kenpachi Speed... Pues básicamente porque su... Aparte de tener Flurry, que es una habilidad que hace que sus Strong Attack, sus Normal Attack, perdón, peguen dos veces haciendo el doble de daño, tiene mucho ataque, tiene sus Strongs que pegan en área, y encima, todo esto tiene Poise, que hace que los ataques enemigos no le metan un efecto de Knockback, y además tiene de Link Damage Taken, vamos, es un tanque, una bestia, una mole, como queréis llamarlo, pero es demasiado bueno. ¿Se suele utilizar con Chapis? Bueno, se suele utilizar, no, se debe utilizar con Chapis, ya que va a ser un personaje que va a estar pegando auto-ataques todo el rato, y además, Link Full Damage Taken, si tenéis una Masiro, mucho mejor, ya que este personaje suele matar hasta los Barragan, ¿qué decir de Kenpachi? En el siguiente puesto, pues lo mismo que Kenpachi, indiscutiblemente, y hasta el momento, vamos a tener a Ichigo Mugetsu, es un personaje que ataca muy rápido, su primer ataque, vamos, el combo de ataques suelen ser de 3 o de 4, y su primer ataque golpea dos veces, es un movimiento muy rápido, además, sus Strongs, su tercer Strong, pega en área, su primer Strong es un Dash hacia delante, y su segundo Strong es un área delante suya, se suele utilizar con Chapis, al igual que Kenpachi, y Link's de Damage Taken, además, su especial, debido a su especial, mejor dicho, puede también ser utilizado con Ten Shintai, ya que su especial tiene Bombardment, y pega a toda la sala, ¿qué hace Bombardment? Pues hacer, una brutalidad de daño, como hace Hoku Aizen, así que con Ten Shintai, y una build especial, también se, también es una muy buena opción, si no tenéis los Chapis. Los siguientes puestos, son un poco más difíciles, pero en este caso, vamos a adjuntarle el tercer puesto a Yukio, ¿por qué adjuntamos el tercer puesto a Yukio? Por su Link, por su pasiva, hace que la duración del efecto de weakness, sea inferior, o sea, dure un 65% menos, además, es atributo speed, y, tiene Frenzy, y este personaje, solo funciona con Ten Shintai, y Strong Attack, su tercer ataque, pega, pega en área, y mete, pues un efecto de fuego, bastante útil, ya que no se suele utilizar, Fire Duration, ni cosas así, y este personaje, parece que no, pero fue inventado para, contrarestar a los Barragan, y ni con esas, puede contrarestarlos, pero aún así, se puede quedar en este top, en el top 3, bastante tiempo, ya que, no hay muy buenos personajes speed, para pvp, tenemos a, a la Zampakuto, de Soifon, a Susume Bachi, pero tampoco, es tan, 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 buena, si para poner a Yuki, en el top 3, ya, se ha dudado mucho, para los siguientes 2, vamos a poner 2 personajes, de Strong también, en este caso, a Yushiro, y a Halibel de Navidad, y Halibel de Navidad, va a estar por encima, ya que, congela en área, y tiene más probabilidades, de congelar, ambos, se suelen utilizar, con Ten Shintai, y en el caso de Halibel, links de, Damas Taken, y tratar, a veces, también se utiliza, de tratar, de conseguir tener, ese, ese especial, en un momento, así que, también se suele utilizar, con links de, de, de Sarr, o de Strong Attack, Richard, Yushiro, queda por detrás, de Halibel, pese a tener, también, y pegar, bastante más, que ella, este personaje, se suele utilizar, con links, de Damas Taken, o incluso, links, de Strong Attack, Damage, básicamente, porque, su tercer Strong, pega en área, delante suya, y suele matar, de un hit, entonces, poner Strong Attack, para, asegurar esa kill, suele ser mejor opción, que dejar al personaje, que resista, ya que tiene unos cooldowns, muy grandes. En el siguiente atributo, el atribute Power, nos vamos a encontrar, como Tier 1, a Barragan, ¿por qué a Barragan, y no, por ejemplo, el Uriu, nuevo, que ha salido, como gacha, de fin de mes anterior? Pues, porque Barragan, tiene una cosa, que es, es bastante, bastante divertida, y por eso, se sigue manteniendo, en este top, que es que, todas sus habilidades, primer Strong, segundo Strong, tercer Strong, y sus ataques normales, pueden meter weakness, además de todo eso, tiene, debilitator, que hace que el weakness, dure aún más tiempo, y su especial, pega a toda la, a toda la sala, es decir, a los tres enemigos, les va a pegar, prácticamente siempre, y encima, tiene bombardment, ¿qué quiere decir esto? Que se puede utilizar, tanto con, una build de normal attack, es decir, con Chapis, como con Ten Shintai, lo suyo, es que este personaje, se builde con Dodge, con Dodge Raid, ya que puede alcanzar, un 48%, y además, se, se le añada, un Shinoin Shield, que son los escudos, estos, que solo puedes sacar, mediante Summons, del, del banner de accesorios, uno de tipo rojo, que tenga, Chappie, si no, si, el, 40% de estamina, y ya está, ya puedes buildear, perfectamente, un personaje, además, muy buen personaje, y como he dicho, pega weakness, a toda la sala, de hecho, a este personaje, también se le suele ver, con Ten Shintai, por ejemplo, en equipos dedicados, a los Stroms, y, nada, es lo mismo, lo pones de lead, porque su, especial, como he dicho, pega con, con Devastation, o con Bombardment, entonces, suele pegar bastante, teniendo un Ten Shintai, incluso, con doble Ten Shintai, como siguiente personaje, nos vamos a encontrar, a Uryu, ¿por qué Uryu? pues, básicamente, porque, además de ser, del atributo power, pega muy rápido, con sus ataques normales, sus Stroms, son de muy área, bueno, de un área muy extensa, su especial, mete a burn, a toda la sala, que, quieras o no, en situaciones extremas, si metes el burn, puede, además, puedes, debilitar bastante, al rival, o, o activarle la pasiva, a los Red Kempachi, etcétera, además de todo esto, este personaje, lo que tiene, es que es Ranged, todas sus habilidades, son Ranged, y él, por supuesto, con sus ataques normales, es Ranged, ¿cómo se equipa, este personaje? pues, se equipa con chapis, y, Damage Taken, de habilidad, también le podéis poner, Normal Attack, pero, suele ir mejor, intentar, que si te alcanzan, esos ataques, normalmente, el personaje, se va a intentar alejar, para, para autoatacar, que te peguen, lo menos posible, como siguiente personaje, nos encontramos, a Red Kempachi, de esto, no voy a hablar mucho, ya que es un personaje, muy viejo, pero, debido a los cambios, y a la introducción, de los seis estrellas, obtuvo, Flurry, que hace que sus ataques normales, golpeen dos veces, haciendo el doble de daño, y, normalmente, este Kempachi, debido a la nueva, al nuevo link, de equipos, se suele utilizar, en equipos, de tres Kempachis, este personaje, no se suele ver, debido a que tenemos a Barragan, y a Barragan, lo tiene bastante gente, pero, sigue siendo un buen personaje, no tiene tanto daño, como los otros Kempachi, sobre todo, como el, el Godpachi, o el Kendo Kenpachi, pero, sí que es bastante sólido, en especial, para PBE, no solo para PPP, se suele utilizar, con Damask Taken, o incluso, con, eh, NAB, directamente, y siempre, con doble Chappie, los especiales, son, muy lentos, y su área, muy, 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 muy pequeña, el siguiente personaje, que tenemos, es Zabimaru, eh, ¿por qué está Zabimaru, en este tier? pues, porque es muy tanque, eh, su link, es Damask Taken, al igual que, Godpachi, y tiene, y tiene, un Vortex, y la verdad, es que, sus rangos, de ataques normales, no están nada mal, este personaje, se suele utilizar, con Chapis, no suele emplear, una build, con Ten Shintai, ya que, en su especial, no es muy, muy grande, y sus skills, tienen un largo cooldown, entonces, es Chapis, Damask Taken, y a funcionar, es un muy buen tanque, como siguiente personaje, nos encontramos, a Fulbring Rukia, The Lost Age, en Rukia, como queréis llamarla, la Rukia de las patadas, eh, la verdad, es que, es un personaje, que, congela, tiene, su tercer, su tercer strong, es un ataque, en un área, bastante tocha, su segundo strong, es un área, alrededor suya, y su tercer strong, es una patada, hacia adelante, ¿por qué? la patada, también congela, eso hay que dejarlo, ¿por qué es tan fuerte? bueno, tan fuerte, está en el quinto tier, pues, por el hecho, de que congela, y que su especial, además de tener, debilitator, eh, congela toda el área, y suele durar, bastante, ¿qué se utiliza esta pava? se utiliza con Ten Shintai, y, una build sad, o incluso, una build, con Damask Taken, para resistir, vamos a seguir, con el último atributo, el atributo speed, este, es el atributo, más, desbalanceado, de cierta forma, que más, eh, veces ha cambiado, en los últimos meses, con la salida de Ikaku, cambió, con la salida de Gotpachi, cambió, porque se, reiniciaron los nuevos personajes, para intentar, hacerlo más fuerte, antes, con la salida de Riruka, cambió, eh, y ahora mismo, con la salida del personaje, más, fuerte, del pvp, sí, el más fuerte, por qué engañarnos, eh, también ha vuelto a cambiar, y este personaje, no es otro que, Ichigo Fulbring, vamos a ver, ¿qué pasa con este personaje? de primera, su killer, no es bueno, solo es bueno, por ejemplo, contra, eh, Hollow Bison, o, Hoku Aizen, y ya está, porque su killer es hollow, y eso solo sirve para pvb, pvb, pero, ¿qué tenemos? tenemos un personaje que tiene, un porrón de especial, y encima Frenzy, su primer strong, eh, pega en área delante suyo, su segundo strong, eh, pega también en área delante suyo, y su tercer strong pega toda la sala, eh, he visto, Ichigo Fulbring, matar a Godpachis, a Ulquioras, y a, por ejemplo, un Kiske, a la vez, pero a la vez es, a la vez, solo con los primeros strong, además, pega muy rápido con ataques normales, y, no es que tenga un daño muy elevado, pero, con los nuevos chapis, por ejemplo, un triple chapis, sí que lo he visto funcionar, ¿qué se suele utilizar? pues no lo empleéis con chapis, porque es un desaprovecho, utilizadlo con TenShintai, todo el especial que podáis, y, ¿cómo decirlo? Una build full, full sub, o incluso una build dt, si no, si no queréis sacrificaros tanto, y depender del, del insta kill que hace este personaje. El segundo puesto es un poco más jodido, ya que tenemos al igual a Riruka y a Kendo Kenpachi, pero en este caso voy a poner primero a Kendo Kenpachi, por la simple razón de que, en un equipo full Kendo Kenpachi, suele funcionar mejor, que tener una Riruka por medio, debido a la nueva pasiva, y a que, el boost de Kendo Kenpachi, de Kendo Kenpachi no, de Godpachi, influye en el ataque, defensa y focus, y no, influye nada en el especial, por lo que si mete el buff, Kendo Kenpachi es un poco más fuerte, que Riruka en este aspecto. ¿Qué decimos de Kendo Kenpachi? Pues nada, tenemos 600 de ataque, y se utiliza siempre con, con Chappie, TenShintai es un desperdicio, pese a que su especial, pues no pegue mal, y, otra cosa importante, es utilizarlo con una build, de Damage Taken, ya que es un muy buen tanque, puesto que tiene una defensa, bastante alta, o también se puede utilizar, con NAB, pero esto ya depende, ya que cuando utiliza sus Strongs, sus Strongs son muy, muy, muy lentos, mucho más que los de, los del Red Kenpachi. Y como ya he dicho, el siguiente personaje es Riruka, un personaje que es muy fuerte, y, además de fuerte, se puede utilizar tanto con Chappies, como con TenShintai, preferiblemente con TenShintai, y como lead, ya que tiene Frenzy, un especial que mete weakness, además sus habilidades, salvo el tercer Strong, que es el físico, meten también weakness, y lo suyo es intentar maximizar el especial y la vida, y utilizar el TenShintai siempre que se pueda, TenShintai, perdón, el especial con el TenShintai siempre que se pueda, ya que afecta a toda la sala. El siguiente puesto, el número 4, se lo adjuntamos a Ikaku, por el hecho de que pega muy rápido, se utiliza siempre con Chappies y Damage Taken, aunque tenga esa pasiva de más 100 de ataque, es el personaje con más ataque del juego a día de hoy, a mes de mayo, y suele funcionar muy bien, ya que tiene el boost, que encima hace daño, y funciona igual que el de Gotpachi, ataque más 33%, focus y defensa. En este caso, utilizarlo con TenShintai es bastante inútil, ya que, pese a que es su especial meta en área, lo suyo es priorizar el ataque, ya que, como he dicho, pega muy rápido, y sus Strongs suelen ser muy largos de castear. Por último, pero no menos importante, tenemos a White Day Ulquiora, este Ulquiora es muy, muy, muy tanque, tiene una pasiva que es Damage Taken, se utiliza Full Tanque, y además tiene Frenzy, pero se suele utilizar con Chappies, ya que ataca bastante rápido. Otra cosa interesante que tienen, y por eso está en este tier, es que tiene autocuración, pero a diferencia de otros verdes, como Retsu, su curación es a sí mismo, no es en toda la sala. De todas formas, este personaje, poniéndolo a sí mismo, con Hojo Kuzi, y links de Damage Taken, además de vida, suele funcionar muy bien. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, tenéis toda la información abajo, en la descripción. De fondo, os he puesto gameplays de co-op, las dos primeras con Retsu, han sido mías, y esta ha sido de Spiteful, que es un youtuber, que la verdad es que yo le tengo bastante aprecio, y sube bien, buen contenido. Os dejo en la descripción, el link a todos los personajes, y de primeras, os voy a dejar el vídeo de este, de esta co-op con Ichigo, esta stream co-op. Recordar una cosa, es una guía, del top tier este, es una guía orientativa, y no es definitiva. Por ejemplo, el cambio de Kendo Kenpachi a Riruka, ya lo he justificado, en principio lo he hecho para justificarlo, por qué está Hoge Kuaizen en este tier, por qué está Ginyou el segundo, y estas cosas. Está todo, lo he intentado justificar, de por qué el tier es así, y no de otra manera, a mi gusto. De todas formas, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.